Hola y bienvenidos fans del VIAGAMES, soy Leviathor y estamos en Wolfenstein The New Order. Continuamos donde lo dejamos, en el anterior episodio maté al super robot y nos dieron el láser breaker, este raro, que parece ser que corta, es un rayo láser muy poderoso, que nos sirvió para matar al robot, hombre, no, creo que lo maté con la otra cosa al final, pero bueno, se ha liado parda. Y tengo también un francotirador, bastante inútil en mi opinión. Y bueno, tengo muchas armas otra vez, espera, hay que usar el trasto de este. Con C pasamos al modo de corte. Y podemos cortar. Esto es lo que quería. A ver, puente de Gibraltar abierto, que dices, Madrid, 3 de octubre del 57, el puente más grande jamás construido fue finalmente inaugurado en la tarde de ayer en una multitud de importantes políticos nazis y ciudadanos bien de la zona. En honor de cortar la cinta, recayó como no en nuestro querido líder, que voló desde Berlín por la mañana y pronunció después un breve enérgico discurso ante la presencia de construcción que cruza este hecho de Gibraltar. Yo le doy la emoción, dijo Wilma, pero estaba en el negocio local. Tiene un don con las palabras, no fue la única que yo le doy la emoción. Kunter, Gurbart, ingeniero de nuestro proyecto, ha sido un agradecimiento especial a nuestro líder. No tengo palabras, sacaron algún ganas, no sé qué decir. Hicieron un puente que cruzaba Gibraltar. Madre mía, están locos. Ya han dominado el mundo, ya, o sea, todo, todo dominado. Ahora, todo, más, todo dominado. ¡Yeah! Abra puerta de hangar. ¿Quién viene? ¿Visitas buenas o visita...? ¿Cómo vas a...? ¿Cómo? 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 ¿Cómo vas a llevar dos francotiradores? ¡Es ilógico! ¡Wow! No quiero caer. ¡Eh! ¿Entonces esto para qué era? Madre mía, música y guitarra. Me ha hecho gracia lo de... Porque claro, en España... ¡Puedo buscarme, Blascovich! ¡No tengo todo el día! En España estaba Franco. Franco era amigo de Hitler. En España entonces también aceptaron el régimen, ¿no? ¿No? Lo de Franco fue amigo de... ¿En serio? ¿De dónde has caído, mujer? Franco era amigo de Hitler hasta que más o menos fue perdiendo la guerra. Entonces ya dijo... No, no somos fachas. Somos buenas. Ahí hay que llevarla. ¿Me deja un momento coger la comida? ¿La munición? Ah, la lleva todo. Ahí está la comida. ¿Cómo puedo saltar? Ahí. Te lo dejaré en la cabina. Con una señora. ¡Todos a bordo! Arriba, hombre. ¿Cómo sobreviviste? Te daba por vuelta. Y yo a ti. No me acuerdo de mucho. Recuerdo pegarle a Hans Gross en la cara. Recuerdo ascender a los cielos. Por un momento creí que iba a ir al cielo. Y luego caer el dolor. El peor de mi vida sentía como si las entrañas se me salieran por la espalda. Apenas podía moverme. Me arrastré. Me encontraron tres días después en una moneda. Ya ves. Largos meses en la cama. De un hospital de Grisa. Me metían tubos. Una infección. Esas cosas que no quiero recordar. Han pasado 14 años. ¿Por qué? He aprendido a volar. No, como Bran. Bran Stark. Nunca volverás a andar. Pero volarás. Bien. ¡Ugh! 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 A ver. Son indetectables por el radar. Pero... Pero hay gente en el Berlín que ha visto un montón de helicópteros saliendo. Y entrando aquí. ¿Eh? Ningún nazi va a pensar... ¿Eh? ¿Eh? Vamos... Aquí a lo mejor hay gente. Nadie no... ¿No? A lo mejor aquí están los que nos han robado. ¿Has acabado de quejarte? Por ahora esto es de máxima prioridad. ¿Qué son los Dat Jesus? ¿Cómo nos ponemos en contacto con ellos? Anya, ¿qué sabemos? ¿Son gente? Muy poco. Pensaba que era un robot. Algo, algo. Anya, tú llevas la batuta en esto. Eras enfermera polaca. No sé qué haces ahí. Ayúdala en... Todo lo que necesite. ¿Ya? No digas... Ya. O sea, fóllate. Ahora se ve una escena ahí. Pa, pa, pa. William, necesito ayuda. ¿Puedes venir aquí un momento? Estoy aquí. Tengo algunas pistas interesantes. Este pergamino describe cómo crear una especie de supercemento. ¿Es lo que los nazis usan para construir esas monstruosidades de hormigón? Sí. Todas. Incluso este lugar. Este es el único hormigón que usan. Así levantan todas esas ciudades tan rápido. Ahora que sabemos de dónde viene, necesitamos una muestra para poder estudiarlo. ¿Puedes mirar por aquí a ver si encuentras un trozo de cemento expuesto que muestre un brote de moho? Debe ser lo bastante poroso para que puedas cortarme una muestra. Lo que necesitas. Además, encontramos esta lista codificada de miembros de los Daad Jishud en Polonia durante la guerra. Necesitaría que la compararas con los registros oficiales alemanes sobre ciudadanos judíos entre 1939 y 1945. ¿Cómo voy a crear un solo judío? Si los nazis ganaron todos muertos ya. Oh. 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 Que bonito. Eso es todo. Puedes irte. Oh. Que cosa más bonita. Dime cosas. ¡Dame cosas! Vale. Esto es todo lo del Atlántido. El Atlántico. Ostras. Carta de Bobby. Ah, y el que se murió. Ostras, ya quiero leerla. Charlotte. ¿Te acuerdas del gato rojo? ¿De cómo suplicabas junto a nuestra ventana de cómo les hablas de comer camarones? ¿O el caracol del porche que hay en la mesa desde tu rodilla? ¿Te acuerdas de la parte soledad de Primo's Hill? ¿Del vaso roto de Chaplan Prae y de la guardería? ¿Lo que dijiste que había matado a los políticos? ¿Te acuerdas de cómo tus sonrisas se trocaban en lágrimas? ¿De cómo volabas y volabas en mis brazos? ¿Te acuerdas de cómo tu ira se convirtió en miedo? ¿De cómo escuchabas y escuchabas charlas y más charlas de cómo desaparecían las promesas? ¿Te acuerdas del gato rojo, el hambre que tenía y de cómo volvía todos los días? Creo que la señora Calloway, no estoy seguro, pero explicaría por qué el gato no volvió cuando ella se murió. ¿Te acuerdas de la sonrisa de Moni? ¿De cómo se reía y reía por ese ridículo caracol? ¿De cómo bajaba corriendo las cuestas de Primo's Hill y su primer sorbo de cerveza y sus ojos cuando se formaban la sangre de su hija? Bueno, o fuera el patio de recreo, lágrimas y lágrimas y abrazos y abrazos. ¿Y cómo bailaba en el aire? ¿Cuánto te quiero, cariño? ¿Cuánto te quiero, cariño? ¿Qué hago? ¿Puedo subir esto? ¡Anda! ¿Te da mejoras? ¡Muerda sigilosa con cuchillos lanzados! ¡Anda! Mmm, que da ventajas. Tendría que mirarlo para hacerlo, pero no voy a hacerlo ahora. Un bicho más grande. A ver, ¿dónde está lo que se supone que tengo que hacer? Me cago en la leche. Se me han mandado a hacer algo y no sé yo. ¿A qué? Y si te clavo un cuchillo en la nunca pedazo de psicopata asquerosa me hace mucho asco. En serio. No es por ti, es por ti. ¿Fergus? ¿Dónde...? ¿Fergus? ¿Aquí? ¿Fergus? 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 No estamos, me he perdido. Ahí está Fergus. Fergus. Necesito las llaves de los archivos. ¿Las tiene? Sí. Un momento. Pelotas ahí. ¡Maldición, maldita! En serio. ¿Está bien, Fergus? Es un cajón. Me vuelvo viejo, Blaskovich. No sé cuánto tiempo más podré hacer esto. Todo irá bien. Aún podemos hacer el trabajo. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? Diez años. ¿Pero qué le pasa a Fergus? No lo sé. Nada. Todo. Es por el chico, maldita sea. El soltado, Wyatt. Sí, yo lo maté. Bueno, elegí que moriera. Debería estar aquí. No yo. No, 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 no. Era joven. Era... Tenía potencial. Podría habernos dado un futuro. No, no, no. Era tonto. Usted y yo somos dos momias del pasado que ya no tienen nada más que voluntad. Y el otro te habría dicho que... Entonces elegí mal. Es bastante obvio, ¿verdad? Estaba dispuesto a morir. Lo habría hecho encantado. El otro te habría dicho que tendrías que haber matado al otro. Me dejé el culo para salvar al chico, Blasco. Y usted va y lo echa a perder porque le da la gana. ¿Recuerda prender, Gast? Ese maldito crío lo aguantaba todo. Pues ahora está muerto. Están todos muertos. Y usted se ha quedado con este esqueleto inútil. Es decir, ¿qué solución tiene esto a largo plazo? ¿Eh? ¿Qué cojones vamos a conquistar cuando ya no podemos ni abrocharnos los pantalones? No sé tú, pero yo puedo matar muchos nazis, ¿eh? Necesito descansar. Márchese. Perdona, tío. Te creo, o sea... No sé. Que eras la voz de la experiencia frente a un chaval que le tuve que pegar porque estaba en pánico. O sea... Jorobes. Le tuve que pegar. Estaba en pánico en mitad de la guerra. Esto no sirve para nada contra los nazis. Echas una meada aquí. Jorobes, en serio. Fergus, por favor. Vale, que sí, sé todo el héroe que quieras. Pero macho. En serio. No, si tengo que abrir una puerta. La última luz de Inglaterra. Ese peludo ya le escape. ¿Esta puerta? Está aquí. ¿Algo más? ¿Algún papelejo? ¿Algún algo? ¿Nada? ¿No? Fergus, no me arrepiento de lo que hice, tío. En serio. Que sí, que era un niño. La vi con total claridad. Y ahora es absurda. Estaba muerto. Olvídalo. ¿Puedo buscar una muestra de hormigón? He visto algo de Moe donde guardan los aviones. ¿Eh? La tita no te he visto, ¿verdad? Uh, me ha parado el refugio. Madre. 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 Solo dice su nombre también Rollo Odor He visto musgo por aquí Ah, aquí está el musgo Hasta luego Vasco Hasta luego Pues he muerto Con la tontería Eh, chicos, lo siento No sabía que había Qué ridículo, ¿no? Que haya enemigos aquí Es decir Fergus, baja Ahora vas a morir tú ahora, ¿eh? No quería elegir, pero... Vaya Típico de Fergus Típico de Fergus Ah, perdón Eh, ¿dónde? Esto no se corta No tengo nada con un cuchillo y esto Oh, ya está ¿En serio? ¿No se corta esto? ¿Por dónde? Bueno Vamos a dar una vuelta Todavía es por aquí Pero esto está cerrado Y no parece que vaya a abrirse De ningún modo Pero por algún motivo El fueguecito este no es... Eh ¿Tú? ¡Uf! No Vamos a volver Está esto Pero tampoco puedo cogerlo Sí, hay que pasar De algún modo Será por ahí Sígueselo a la fuerza En serio, chicos Si alargáis la mano No me podéis coger No me mintáis ¿Es un juego por romper las cajas? No ¿Entonces? Se me va a caer la batería esto Ay, Dios No soy tonto ¿Ya? Ya está Venga, vámonos Nazis no Pero torretas seguro que hay Bueno, hay armaduras nazis Sin motivo ¡Eh! Un House of the Rising Sun Vale, aquí estoy Eh, espera Allá había una cosa Que la he visto Muchas veces Esta es ¡Oh! ¡Laser Frag! ¡Reflejo! ¿Ahora rebota el láser? ¡Sí! ¡Rebota! Muy bien Puedes darle con esto Gastará más munición Seguramente Pero ¿Escopeta? ¿En serio? Bueno, es la de dos cañones Madre mía, cielo La que se ha liado cuando he ido a buscar tu Tu mierda Eh, espera Espera, 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 espera ¡Leche! ¡Laskovits! ¡Eh! Hasta luego Vale, hay de sobra Y si no puedo coger la La O sea, eléctrica Que bien Ves, hay un montón de comida Que llevas a saber El tiempo que lleva aquí Y dices Sí Hay que comer Puede ser que sea por aquí No ¿Esto algo? ¿No? Bueno, por aquí te matas Seguro Vale, tiene que decir que sea por aquí Seguro que es algo súper estúpido Pero ya Me ha enseñado esto Esta que es la experiencia Que cuando no sepa qué hacer Es algo súper estúpido Seguro ¿Por qué se abre ese otro lado? ¿O te abro los intestinos? Eh, sí, hay una cadena Es que puede romperla de algún modo Ahí ya Vale, aquí hay una escalera Vale Estaba mirando ahí Y decía que había algo para allá Vale, vale Vale, cuando le entregamos el moho A la tía Cortamos Que me está haciendo esto muy largo Sin haber hecho nada, eh Más vida ¿Para qué, tío? Pues ahora, ¿para qué? No me fío No, no, no me fío Y además quiero buscar Todo lo que haya Ah, ya estoy aquí Entonces, en otro camino Tío Es una sierra eléctrica Lo siento, pero No sabía que se pondría así Tiene un Es su hijo Un bolo Bueno, algo así No lo sé ¿No es su hijo? El Klaus de antes tuvo un hijo Nacido durante la guerra Un milagro, dijeron Lo habían intentado durante años Su esposa y él Fue un padre bastante bueno Para ser un nazi El niño nació con un pie torcido Qué desgracia Klaus sabía lo que significaba Rogó a los médicos Que no informaran a las autoridades Qué chifín Cuando la secreta apareció Para llevarse al chino Qué significaba Klaus intentó impedirlo Su esposa murió de un tiro En la cabeza Su hijo también Ah, muy bien Klaus No pudo protegerlos ¿Se culpa a sí mismo? Entonces ahora protege Al otro Y él nunca Se lo perdonará A los nazis Seguro es un traidor Pero no entiendo Ostras Ha hecho perfecto Quizás debería ver a Max A ver si está bien Eh Juguete perdido Te encontré ¿Qué estás buscando? Hay un montón de cosas Te pide un montón de cosas Para que se las des Al tonto ese, ¿no? En plan de Toma, un juguete Jopi Qué asco de mujer De verdad ¿Has perdido tus juguetes? Ah Vale Que te oigo Que te entiendo Me da miedo dormir Vamos a ver ¿Dónde están tus juguetes, tío? Creo que sí Fájate los tú Palo eres fuerte Y tonto Eh Ahí hay algo Ah, no Es el tío este Hay que buscar los juguetes Voy a darle primero Los trastos a la mujer Que es por abajo Sí Eh Esto es un juguete Un juguete chulo Yo solo tenía una piña Y una caja de cereñas Qué bien Tu infancia es buena Chele Aquí estás Luego te los doy Los juguetes Gracias, William Dame tiempo Para analizar esto Creo que voy a descubrir algo No me da tiempo A hacer lo de los juguetes Tenía que haberlo hecho antes Chicle Está bueno Cereza No, gracias No No, gracias Ibercemento El material de construcción esencial del Reich Está basado en la tecnología Daad Jishud Es casi perfecto Pero se deteriora con el tiempo Por el moho Alguien Está alterando la mezcla Alguien que conoce sus secretos Lo he analizado Y he encontrado trazas De esta piedra caliza Que solo se halla En el norte de Croacia Y ¿Veis esto? Este nombre Seth Roth Aparece tres veces En los documentos De los Daad Jishud Los registros oficiales Dicen que lo detuvieron En 1941 En Lodz Y lo enviaron A un campamento De trabajos forzados En Velika Al norte de Croacia Y esto es precisamente Lo más interesante En ese campamento Se saca caliza De una cantera Para fabricar El Ibercemento Creo que ese Es el lugar Ibercemento No puede ser más alemán Encontraremos a Seth Roth Un miembro vivo De los Daad Jishud El problema es Que hay muchas incógnitas Es un hombre mayor Es posible que esté muerto ya No podemos asaltar Un lugar de esa magnitud Y esperar encontrarlo Antes de que llegue todo El ejército ¿Qué no? ¿Cuál es el plan? Es necesario Que alguien entre Y lo encuentre Infiltrándose Sigilo Ah, sí, por favor ¿Voluntarios? Yo Yo Elígeme Pues soy el único Tío que puede hacerlo Ya está, hombre Tanto amonio ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo Va a ser divertido Ah Nos han puesto como esclavo Uuuu Que no nos reconozca Cuando me dejen la jugabilidad Lo dejo ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer con el niño? Deja al niño ¿En serio? Ha tumultado Ahora te reconoce Y te ha atrapado Seguro, verás Uuuu Jeje Caminando hacia atrás Ah, que me puedo mover Uy, que no me reconozca 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 Uy, no Vale Sí que me hopé Se va a liar Mierda Lo quiero dejar Ahora lo dejaremos No te ha reconocido al menos La misión es Dar con sed Rod Cuentas de cuatro Inhala Se ha atrapado El número No, tío Ay Vale, lo vamos a dejar justo aquí Lo voy a dejar aquí Se acabó Ya está Lo dejo aquí ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!